Seguimos a la espera de que los cuartos Juegos Paralímpicos inicien en el estadio de Navojoa Aquí tenemos la participación de la banda musical de Navojoa Vamos a hacer un recorrido por el escenario y ver el ambiente que se vive en este momento en Navojoa Música 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 Este es el escenario donde en breve estarán las autoridades dando arranque oficialmente a los cuartos Juegos Paralímpicos en este estadio de Navojoa Vamos a ver, aquí están las distintas delegaciones que están asistiendo para participar en estos eventos Entonces vemos la delegación de Navojoa y por acá vemos la delegación de Enchojoa Música 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 ¡Gracias!